Ok, él es negra Mientras huíamos de ese mundo astral sé que la mente aflora En cualquier lugar si es mental que importa la hora Preocúpate de la hora, sé que la sed mora en el ser que toma Aunque no encuentre mejora que se jodan Las luces y el amor reinan el cora El humano se trasluce y dicen que no luce Toma, carácter, otra letra secuencia en cartel Digna de temer, banda sonora de John Carpenter Con esta fuerza G, los onges y los pesados Cerca del punto G, coraje al fracasado Que pronto el mañana será pasado Que tontos atacan pirañas al acorazado Enseñó mi risa, si no afloja la cuerda la suerte ahoga Lo más tenso que se pueda si no dialoga El universo es una rueda así por moda Coma, dedíquense a mejorar su persona Hace falta, lo buscaré en el interior Navego sin nausea por lo que hay alrededor Desde el oscuro de mi mar pienso en algo mejor Hay que pensar en nosotros después de construir el yo Y aquí estoy, sin brújula pero con el timón en dirección A buscar la cura con una canción Vomitando sin forma el contenido de la emoción El arte de sanar con el arte es la cuestión Ya la deriva, solo con las ganas de esta vida Voy a pisar la tierra de esa costa prometida Hay que sacar afuera para así sanar la herida Los demás solo es recuerdo, sí Y acá hay cosas que no se olvidan Tripulante, lo que está arriba está abajo y sucesiva Mente quiero que sigas ese estilo de vida Pues no hay que remar en círculo para encontrar una salida Darotismo, ni mensaje ni moraleja Su conformismo, el coraje del que se aleja Busco mi ritmo, hasta que encaje la gotera Si mi mito se da, por Dios y camanera Espera darotismo, ni mensaje ni moraleja Su conformismo, el coraje del que se aleja Sigo mi ritmo, hasta que encaje la gotera Si mi mito se da, por Dios y camanera Espera que fríete la mente, presión insuficiente Contracorriente, casi siempre está la fuente Flow en afluente, actúa mejor si se siente Ante cualquier vertiente, inspiración independiente De todo se escurre, ocurre mientras gira el globo Sale y corre, no borres lo que escribas con el codo No olvides que a veces se escribe mejor solo Buscan peces y también hace frío en esos trozos Somos dignos simios, componiendo himnos De hace siglos, convivo con este mal benigno Tacto al signo vital, con el humo no distingo Este es mi sino, un lápiz corriente sin filtro Directo al pulmón izquierdo, si la suerte no ahoga Lo más tenso que se pueda, si no dialoga El universo es una rueda, si por moda Corran, que no, que queda, que no salga Yo lo sé, solo trato de sacar afuera Hagan lo que quieran, no son dueños de esta esfera Me despojo del problema y escribo la solución Al menos algo nos queda en este medio de expresión No hay comunicación, ya hablo con el corazón Desde lo más lejano, cambiando la cosmovisión Revolución, somos dioses sin religión Años conviviendo con esta bendita maldición Reflexión, por favor, a lo más profundo Porque la perfección se encuentra en los absurdos Sigo mi curso, vivo y ya no me culpo Punto, dedíquense a cambiar el mundo Y aquí estoy, sin brújula, pero con el timón En dirección, a buscar la cura con una canción Vomitando sin forma el contenido de la emoción El arte de sanar con el arte es la cuestión Dalotismo, ni mensaje ni moraleja Su conformismo, el coraje del que se aleja Sigo mi ritmo, hasta que encaje la gotera Si mi mito será apoteósica manera Espera, dalotismo, ni mensaje ni moraleja Su conformismo, el coraje del que se aleja Sigo mi ritmo, hasta que encaje la gotera Si mi mito será apoteósica manera Mira, mira, mira. Mira, mira.